Este lunes, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, lanzó el plan La Escuela al Centro con el objetivo de mejorar la organización de las escuelas para llevar la reforma educativa a las aulas. Desde la Primaria Benito Juárez, ubicada en la Colonia Roma de la Ciudad de México, explicó que con esta estrategia, la Secretaría de Educación Pública busca un cambio en la organización de las escuelas para que todos los miembros de la comunidad se involucren activamente con su mejora continua. El plan La Escuela al Centro cuenta con seis líneas de acción. 1. Una nueva organización de la escuela con menos burocracia, que permitirá reducir la carga burocrática y reorganizar los planteles, de tal manera que se puedan enfocar en mejorar la calidad de la educación. 2. Más recursos para las escuelas. Cada escuela recibirá un presupuesto propio para fortalecer su autonomía de gestión, de acuerdo con su matrícula y su nivel de rezago. 3. Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares. Otorgará a cada comunidad escolar mayor flexibilidad para organizar diversas tareas. Además, cada escuela podrá elegir el día, del mes y la hora que más le convengan para realizar las sesiones de estos consejos. 4. Participación social activa. Otorgará a padres de familia instrumentos efectivos para exigir transparencia y rendición de cuentas en cada escuela. 5. Mejor uso del tiempo en la jornada escolar, con lo que cada comunidad podrá optar por diversas formas de organizar su calendario. 6. Las escuelas de verano, que buscarán un mejor aprovechamiento de las vacaciones de verano, que permitan el reforzamiento académico a los estudiantes. 6. Finalmente, el secretario de Educación Pública convocó a autoridades educativas, funcionarios, maestros, padres de familia y sociedad en general a que participen en esta renovación, informó Octavio Guzmán para Ultranoticias con Javier Solórzano. 6. Plan travail de Educación Pública, en el States del videos. 8. Los estudantes